¡Suscríbete al canal! 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 La muchacha en delante le pedimos una sonrisa y usted dijo que le ibas a complacer el zapateado. ¿Le pedimos otra sonrisa? Esa es mi nuera. ¿Oh, sí? Sí. Quiere un zapateado, dice. ¿Crees? Órale, calentadito, un zapateado para ellas. ¡Vámonos, compadre, se los ponemos! ¿Dónde está esta gente bonita de sacarlo? A ver, queremos ver en el centro de la pista, compadre. El calentadito, contentísimo de estar con ustedes. Y, por supuesto, mandándoles todas las asociaciones, un referensoio bastante grande para ustedes. Quedándose la fase de lo mejor. Y sigan disfrutando de esta bonita fiesta para toda esta gente, las chicas guapas de Cusamara. Allá para las chicas de Azul, por supuesto. ¿Dónde están las damas? ¿Dónde están los chambelantes? Hola, para mi novia y para mi esposa también. ¡Véganle, compadre, calentadito, suele ser! ¡Vámonos, compadre, calentadito! ¡Vámonos! 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 y y y y y y y Ay, 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 sabe más reducido, ay, 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 ya, sabe más reducido, aunque a veces en que de ti no creas que otro, a veces en que de ti no creas que yo te olvido. Ahora lloramos Y que se vea ese poco Gente bonita desajada Y ahora las libres de Cruz Amara Se muevan Señores con alegría Les cantaré por escala Señores con alegría Les cantaré por escala Ahora las sombrerías Solamente la veo a la Para las sombrerías Solamente la veo a la Ay, ay, ay La veo a lucido Ay, 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 ay La veo a lucido Aunque el docente de ti No respira todo el mundo Aunque el docente de ti No creas que yo te olvido Ay, 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 ay ¿Y nos vamos? 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 ¡No! Hay que lo complacido Para los muchachos de Azul Compadre, para tu novia Voy a la colaboración ¡Gracias!